Ya está en marcha el Censo de Población y Vivienda 2020 en Durango. Las preguntas son muy sencillas. En esta casa tenemos tres recámaras. Terminé mi licenciatura en diseño gráfico. Estoy casada desde hace cuatro años. Y he vivido toda mi vida en Durango. Cuando toca el entrevistador del Inegi, ¡Conté, dale! Censo de Población y Vivienda 2020. Inegi. Conociendo México. ¡Gracias!